Ya! Get you, get you! Arranca, arranco. Vengado. Toma el beso Yeah! Rrrrrrrrrra Rrrrrrrra Rampa Oye, cambie, Marroco, Oye, tu eres un chaval Te pones de la chica Y no sabias mucho ni ese otro Tú sabes que en la pacientes No se jones esas Y esto es puercelas así Como va a ganar el Cesar Es verdad como va a ganar el Cesar Tú sabes que eso, a ti te engareza y que te voy a hacer, dile al escudo y te voy a hacer como va a ganar Antonio Cruz ¿Qué me está, Antonio Cruz? Antonio Cruz, tú sabes que lo ves Sallaní es una buena como es Dice que te dejo algo y te inviste como es Bueno, si tú no te pones, dime la otra vez Eso es alguien que por lo menos te lo pones la otra vez Te voy a decir, mejor oye que lo ves Tú vas a hacer, soy tuyo, está puro Y tú, eso no sudo de la otra y no hay que por él Así que tal de manso chamaquito Oye, hablando de hombres de tipo y lo vieron como haitito Hola madre, mi amante, mi amante, mi amante No es lo que dice mi amante un poquito Si es lo que parece un comecito Con el cuerpo carlos del pulito chiquitito Oye, se envolta un secondo Gustavo mucho del pulito chiquitito Pero cuando te volteaste entre vosotros Yo te voy al pantalon y te metes que... y con una carta Bueno, tú no sabes ni qué dijiste Tú, oiga, quiero que tú mismo esté en celebrar el título Y sí te así, pa' que la gente se tripea Y cuando remarcase el tiempo, el poco el público marea ¿Cómo le crees? El público marea El público marea y cuando se paco Tú sabes qué es lo que es Palomo, yo soy Paco Tú sabes por qué no creas Porque cobra la acto Si se monta en un avión, se puse que le pese el Paco Es verdad, es verdad, a mí me pese el Paco Es verdad, me pese el Paco Parecemos muertos y cuidando para allá porque somos flacos Pero te guardes ni una vaina, ni sapito, ni maco Pa' que no se muera, no levantes y se va No levantes y se va, porque ya tú sabes que lo vas ¿Por qué te manda el disco? Ya no me da esta gorra, no me pese el Paco Ya no me da esta gorra, no me da la mente ¿Por qué tú dices que esta gorra está de ser engaño? Si esta te daba allá, te fue con una fiesta de gargán Así que está te manso, tú no eres de nada Conoce, hermano, eres chombo y monquerorá Así que está te manso, pero déjame rapear Viste que lo que he cruzado es que ahora te voy a explotar Si tú vas a hablar para arriba, voy que cae un diluvio Y eso es bien de amarillo Boca te pide un pin de rubio 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 Y qué Chelsea Báilame rapear Palombo con la cara Colocón Colocón La tuya tiene petróleo Ahora el tipo está quillado Porque la trampa una vez ya le ha ganado Le ha ganado, está atrasado Lo miente como paleta, se lo chupa si lo ves chavo Es verdad, se lo chupa si lo ves raro Oye, quiero ver mi pana, oye, eso está claro Pero tú sabes que es cosa el tío Paca Tiene la muela, está sucia y vieja, que hasta se la dale guapa Se la dale guapa, ya tú lo viste La creta con vos otra vez o lo repetiste Lo repetiste, ya está mañado En el perjuicio tiene un violín caliente Oye, quiero ver, yo sé lo que tú dijiste Tú dijiste una vaina, mi pana, que no puchiste Dijiste, dije, dime, otra vez lo repetiste Y con la mano en la cintura, y que fue trampa, te partiste ¡Bien! ¡Santiago Navarro, aburrullo!